Desde temprana edad, el granmense Leander Mendoza López es uno de los tantos jóvenes cubanos que siente atracción por la artesanía. Mediante la técnica de modelado en cera, el novel artesano es capaz de elaborar superhéroes, seres mitológicos o figuras humanas. Por eso se integró al movimiento de artistas aficionados de la Casa de Cultura 20 de Octubre de la ciudad de Bayamo, en busca de asesoría y mejorar el nivel estético y conceptual de cada una de sus obras. Bueno, yo eso lo aprendí solo y de las deficiencias que me han encontrado en las figuras de Sergio y Ocho, de ahí la profesora me ha ayudado a mejorar. Bueno, él comenzó muy pequeño. Tenía más o menos cuatro años cuando él inició su primera figura, un dinosaurio. A partir de ahí, él se fue desarrollando en otras figuras, indios, señores de la edad antigua. Y ya después empezó a trabajar la obra de Martí. Motivado en la valía del legado de nuestro héroe nacional, su pasión es trabajar la figura del apóstol. Por él, siente una afición especial, asegura este joven de pocas palabras, que ha dedicado unas siete esculturas al más universal de los cubanos. Bueno, lo que me inspira es la vida y obra de Martí, por el amor que le tenía Martí a la patia. Y lo que me... y trato de poner su pensamiento profundo en mi obra. Graduado de obrero calificado en artesanía, Leander ha merecido diversos premios por la originalidad de sus propuestas. Cuando yo gano un premio me siento satisfecho con el resultado de mi trabajo, porque ese es el camino que yo he elegido. Y bueno, yo quisiera seguir el camino de los barrios y llevar mis obras allí al Museo de Cera también. Su más reciente obra, titulada Martí con el David, refleja al héroe antiimperialista y revolucionario que luchó por la independencia de Cuba. La misma mereció premio en el tercer nivel en la vigésimo séptima edición del Salón Provincial de Plástica Infantil de Donde Crece La Palma, que convoca cada año la Galería Benito Granda Parada del municipio granmense de Jiguani. Esta misma obra está nominada en el concurso nacional, donde espero tener buenos resultados. Lo vemos como familia, como artista, y pensamos que él pueda llegar lejos. El trabajo de la sierra no es tan difícil, pero lleva empeño, dedicación, y es algo que te motiva a seguir creando. Un largo camino artístico tiene por delante el joven granmense Leander Mendoza López, quien aspira a elaborar sus esculturas a mayor escala y contar con su propia galería-taller, espacio que le permitirá compartir sus creaciones con el público. Jorge Luis Ríos, en directo. Jorge Luis Ríos, en directo.